Hola a todos, soy Alberto Flores de Trotec Láser y hoy vengo a mostrarte otro increíble consejo. ¿Alguna vez has tenido la necesidad de crear más de un artículo a la vez con tu Rotary? ¿Sabías que con una simple pelota lo puedes lograr? Vamos a ver cómo. Este truco funciona muy bien cuando tienes objetos de diámetro similar y no hay ángulos muy inclinados entre ellos. En este caso, mostraremos cómo dos objetos con ángulos muy similares y utilizando una simple pelota, la cual colocaré entre los dos. Como puedes ver, el Rotary lo equipamos con dos conos con cabos, los cuales van a ser necesarios para trabajar de esta forma. Puedes ponerte en contacto con tu distribuidor Trotec para obtener un juego de conos adicional para tu Rotary. Vas a ser capaz de duplicar tu productividad añadiendo una simple pelota al centro de tus dos objetos. Cuando tienes dos objetos diferentes de diámetro, funcionará siempre y cuando no haya mucha diferencia de ángulos entre uno y otro. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.